El Vaticano anunció el tema de la Jornada Mundial de Oración por el cuidado de la creación, que fluya la justicia y la paz. En su mensaje para este día, el Papa pide ayudar a las víctimas de la injusticia que provoca la contaminación del planeta. Lo mismo expresó en abril de este año a los líderes religiosos de Gran Manchester. En nuestro actual empeño por la salvaguardia del creado, don Odirío debe inserirse en un más amplio esfuerzo para promover la ecología integral, que respete la dignidad y el valor de cada persona humana y reconozca los trágicos efectos del degrado ambiental sobre la vida de los pobres. En su reflexión por la Jornada de Oración, el Papa condena el egoísmo y el consumismo que causan la distorsión del ciclo del agua del planeta. Recuerda que las consecuencias las pagan los más débiles y por eso, para protegerles, pide un cambio profundo en las políticas públicas. Además, recordó que el uso desenfrenado de combustibles y la tala de bosques provoca un aumento en las temperaturas y sequía. Aseguró que la contaminación del planeta es una injusticia que hay que detener. Recordó que el planeta no es un objeto a explotar, sino un don sagrado. Recordó que la contaminación del planeta no é un objeto a la inversión demund. Recordó que el planeta no es una limitación más consciente. Recordó que el planeta no es un objeto a la inversión sea norte con los órganos asientales.